Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo segmento, a esta reinvención del Jonas del Perú presentándoles una nueva sección de tips de ciclismo y tips de deportivos que a ustedes le pueden servir bastante conviene tener piñón de 42, 46 o 50 dientes un plato pedací me la gano te voy a explicar un poquito de mis sensaciones que tuve con esta barbaridad en caso tengas un sistema de arrastre de 10 o de 9 velocidades ¿convendrá o no convendrá? aquí te doy algunos tips, algunas recomendaciones espero que les guste, espero que les sea de utilidad este, 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 ya, este, ya, ya, esto ¡Vamos! yo andaba con mi bicicleta de 8 velocidades, con un Fierro Leandani pero ya pues, pero yo andaba feliz cuando yo estuve ya, el bichito ya de la competencia, el bichito ya de querer competir más y más fuerte vamos a esperar las motos, la moto, está pasando un motor, un de bulla, ese de la... y quise probar nuevas cosas entonces fui y me compré gracias a Andrés Silva que me vendió esta bicicleta en ese momento empecé a usar 10 velocidades empecé a usar lo que sentí yo, una buena bicicleta hubo después de un tiempo, hubo después de un tiempo, hubo después de un tiempo un poco ya más acostumbrado a los temas de 10 velocidades investigando, encontré el tema de Zoom Race empezaron a salir con fuerza Zoom Race salió con los piñones ya de avance se fueron a 40, 40 dientes, 42 dientes, 46 dientes actualmente vienen a 50 y creo que va a salir muy pronto el 54 y de ahí van a salir el 60, el 70, el 90, el 100 vamos ahí evaluando, evaluando, pam 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 compré me pasé un 42 primero un sistema 42 fue muy buena todo bien sin embargo habían ciertos... sin embargo, habían ciertos cambios digamos, ciertos cambios en que no hacía el cambio tan preciso como uno quiere muy bien, lo que acá ustedes pueden ver es un piñón 46 la cuestión está en esto en el tema de pasar de 40, de velocidad 9 a la velocidad 10 es decir, de esta velocidad, de esta velocidad a esta velocidad el cambio es brusco yo lo he probado, si me adapté pero el cambio es brusco de verdad es un poco brusco en el tema de aquí que manejas un poco trancado y te pasas aquí ya manejas súper suave ya, muy suave ve? entonces, lo mismo pasa viceversa del 9 al 8 de que estabas manejando un poco trancado manejas más trancado pero súper ya más trancado existe también de que los cambios no funcionen tan bien o sea, digamos la relación el cambio de aquí para acá o sea, cuando tú haces el cambio de shifter de aquí para acá de aquí para acá de aquí para acá de repente funciona por abajo pero ya no se empieza a funcionar más arriba o te puede pasar viceversa puede funcionar puede que funcione arriba bacán, bacán, bacán y deja de funcionar abajo ve? por qué? por el tema del adaptador cuando tú usas el adaptador se alargue la distancia normal que sigamos la distancia de la cadena a la roldana es así ahora cuando la patica ya aumenta así entienden? muy bien se dice que de aquí aquí debe haber por lo menos 4 4 milímetros o una distancia prudente no me acuerdo el número pero ojalá que por ahí haya algún mecánico y que certifique aquí yo tengo un breve problema no logra subir acá no llega o sea por más que este descargador es de 10 no llega hacia el último piñón en realidad de poder puede como así decirlo pero si tenía problemas en la parte de abajo cuando se llega en la parte de abajo ok? o sea no termina de llegar del penúltimo al último no no llega o después de algunos pedaleadas no logra llegar o sea digamos que a medida que aumentas el nivel de de beneficio de beneficio a la bicicleta creo que para mí empiezas a dificultarlo eso es lo que yo creo y eso es lo que esa es mi opinión personal cuando usé 42 no me surgía el problema de llegar al último pero si me surgía un problemita de llegar al al piñón más chiquito entienden? pero si lograba hacer el cambio así lograba hacer el cambio con un pequeño truquillo que hacía yo creo que si tú tienes una relación de 9 a 10 velocidades y quieres pasarte un piñón super grande puedes hacerlo pero tienes que ver que si tu cuadro se adapta el modelo de arrastre que tienes podría ser bien compatible con el que con este piñón si quieren pasarse un 42 si quieren pasarse un 46 no no creo siempre y cuando tengan un buen cuadro que se pueda adaptar este yo solamente sé que la atom si se adapta si se adapta bien y no sé si se adaptará al piñón del 50 que hay o o incluso y que será si te digo si el 9 es así no si el 10 es así no sé cómo será el 9 yo creo que habrá más dificultad mi recomendación es que puedas trabajar con los platos o sea ten dos platos o sea en vez de comprarte un piñón nuevo un piñón más comprate un plato un plato que pueda ayudarte digamos a utilizar un plato para lo que es entrenar y otro plato que sea para poder competir por ejemplo o un plato para lo que es trepadas y otro plato cuando te toque hacer fondos 36 muy ok 40 no sé si hay pero ok pero 42 sí ok ok y 46 no yo ya no me resisto a seguir utilizando el 46 lo utilicé solamente para Entre Ríos y ya no más y bueno espero que si ustedes tuvieran amigos ahí que estén en duda por ahí por ahí compártenle este video ayúdenme a difundir quiero seguir compartiendo buenos contenidos con contenidos que realmente te sirvan y quiero que me comentes de repente algo quisieras aprender ya sea de entrenamiento yo me consigo no sé un entrenador que me dé un tip para todos ustedes un mecánico si es que necesitan un tema de mecánica me consigo un mecánico y todo para traerles cualquier cosa que sea de utilidad para ustedes en el tema de ciclismo así que ahí les vemos y si también nuevos caminos los nuevos caminos y nuevas rutas los sábados así que esperen el nuevo video este sábado fue una aventura super chévere nos vemos